Sueño Sueño que soy muy pequeño Y soy prisionero de un gran gigante en este lugar Dicen que tiene dinero Que será tu dueño y te hará un palacio en la inmensidad Sueño que nunca te alcanzo Que hay un perro blanco que me persigue sin descansar Sueño que ya no te tengo Y que estás viviendo con el gigante en algún lugar Y cuando ya no se puede sufrir así Los sueños nunca llegan hasta el fin Y vuelvo a despertar y no puedo creer que estás aquí conmigo Que yo te haga feliz sin poderte ofrecer más que mi amor sencillo Y me pongo a pensar tratando de entender las vueltas del camino Y me vuelvo a dormir para poder soñar con tu amor tan divino Sueño que escapamos juntos Y por un segundo tus dulces labios pude besar Ahora solo hay un abismo Y atrás un gigante y el perro blanco no va a alcanzar Y cuando ya no se puede sufrir así Los sueños nunca llegan hasta el fin Y vuelvo a despertar y no puedo creer que estás aquí conmigo Que yo te haga feliz sin poderte ofrecer más que mi amor sencillo Y me pongo a pensar tratando de entender las vueltas del camino Y me vuelvo a dormir para poder soñar con tu amor tan divino Y me vuelvo a dormir para poder soñar con tu amor tan divino Y cuando ya no se puede sufrir así Los sueños nunca llegan hasta el fin Y vuelvo a despertar y no puedo creer que estás aquí conmigo Que yo te haga feliz sin poderte ofrecer más que mi amor sencillo Y me pongo a pensar tratando de entender las vueltas del camino Y me vuelvo a dormir para poder soñar con tu amor tan divino Y me vuelvo a dormir para poder soñar con tu amor tan divino Y me vuelvo a dormir para poder soñar con tu amor tan divino